Hola, ¿cómo estás? No imaginé volver a verte nunca más La última vez que oí de ti, te habías marchado ya Te llevaste el aire con tu adiós, me lastimaste el corazón No olvidé de respirar, no comprendí el dolor Dicen por ahí que Dios no olvida Y tú se olvidaste nuestro amor Dicen que al final todo te da y todo te quita Aún entiendo por qué regresaste hoy Se te olvidó quién soy Soy ese que quiso amarte toda ¿Quién por primera vez te hizo señora? Cuando te fuiste, te sentiste inalcanzable Y ahora dices que estás sola Se te olvidó ¿Quién soy? ¿Quién soy? Soy ese que dices que olvidaste Hoy me va muy bien y regresaste Te amé con todo el corazón Pero hoy soy fuerte Y para ti soy intucable Y para ti soy intucable Dicen por ahí que Dios no olvida Y tú se olvidaste nuestro amor Dicen que al final todo te da y todo te quita Aún entiendo por qué regresaste hoy Se te olvidó ¿Quién soy? Soy ese que quiso amarte toda ¿Quién por primera vez te hizo señora? Cuando te fuiste, te sentiste inalcanzable Y ahora dices que estás sola Se te olvidó ¿Quién soy? Soy ese que dices que olvidaste Hoy me va muy bien y regresaste Te amé con todo el corazón Pero hoy soy fuerte Y para ti soy intucable